Estamos en el Centro Cultural de Cabrerizos, donde se exponen, entre otros, cuadros de Teresa Pargana Calado, que vamos a tener la suerte de que nos hable de ellos. En un momento os la presento, pero entre tanto una panorámica general de la exposición. A la izquierda estamos viendo el Taller de los Ángeles, de frente estamos viendo la serie El Cielo Vacío, y aquí estamos viendo parte del díptico Los Faunos, y allí al fondo tres miniaturas a las que luego nos aproximaremos. Como conté antes, estamos en una exposición entre los ángeles de Teresa Pargana Calado, y lo primero sería presentaros un poco. Pero estando de ahí, ¿para qué voy a presentaros? Teresa, ¿qué nos quieres contar de ti? De mí, pues, que soy portuguesa, de Lisboa, he estudiado ahí Bellas Artes, en la Sociedad Nacional de Bellas Artes, con un escultor que para mí ha sido formativo, digamos, Quintino Sebastián, que es como el maestro, ¿no? Ha sido para mí, pues, es un amigo personal y ha sido mi maestro, digamos. He tenido otros profesores, pero ha sido mi influencia más grande, ¿no? Y, bueno, me he dedicado al dibujo, mi formación es de dibujo, y me he dedicado al dibujo siempre, y sigo siempre dibujando, aunque no esté pintando, estoy dibujando, resistiendo cosas en el diario gráfico este. Y, bueno, parto para la pintura, que no era lo mío, lo mío es el dibujo, la escultura eventualmente, pero parto para la pintura, pues, con un planteamiento de dibujante, digamos. A mí me interesan, pues, las relaciones formales entre cosas, los volúmenes, el peso de las cosas, y traducción, o sea, la tridimensionalidad traducida a bidimensionalidad, ¿no? Que es el problema del dibujo. Yo, como sabes, soy muy agregador de los cómics. Se nota muchísimo, muchísimo, que tanto en preso como en una exposición, quién es dibujante y quién es pintor. En general, el pintor tiene mucho menos sentido, el narrativo. Los dibujantes tenden ya con el hermano. Indudablemente habrá mil dólares de su hermano, pero mi impresión es que la sería. Sí, puede que sí. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Tienes alguna influencia importante? Lo mismo es una influencia de un pintor que de un músico, que de literatura, que de un programa. Bueno, tengo variadísimas influencias importantes en pintura. Tal vez, pues, la referencia más grande que es Matisse, Angé Matisse, que me encanta, vamos, en todas sus fases, todos sus periodos, y el camino hacia la síntesis, ¿no? Que me encanta, que me encanta, su frescor, su limpidez, y, bueno, el expresionismo alemán me gusta muchísimo. Por ejemplo, Max Beckman, Otto Dix, todo el expresionismo, pero estos pintores de la nueva objetividad que suena llamarse, pues me encantan. Otro pintor que me encanta y que creo que me ha influenciado bastante es Egon Schiele, el austríaco, James Ensor, que es un belga bastante expresionista, también. O sea, hay bastantes pintores que me encantan, ¿no? Luego, pues, en cómic, si quieres, pues Hugo Prat para mí es la más grande, ¿no? Y narrativamente hablando también, ¿no? Y, bueno, yo creo que todo se agrega un poco, pues, y se ve, ¿no? Transparece eso. Ferdinand Lezer también me gusta mucho, el cubista, o sea, hay como bastantes influencias, pero el más grande tal vez mateis. No es mala impresión. Sí. Bueno, ya os quería preguntar un poquito, más específicamente, sobre tu pintura, los cuadros, los vamos a ver ahora uno a uno, pero quizá podamos hablar un poquito sobre técnicas. Ahora que veamos los cuadros, vamos a ver que tienes una enorme variedad de técnicas y, lo digo de memoria, pero yo creo que en estas profesiones no hay ningún cuadro que tenga una técnica única. En todos se mezcla el colax, en todos se mezcla la batería de carga, se mezclan los volúmenes y, bueno, evidentemente es la técnica con la que te sientes a gusto, ¿por qué consideras preferible o te identificas más con esta mezclanza de técnicas que con una técnica única? Porque me permite, me permite más cosas, con lo cual me da más libertad y además porque me interesa en pintura y en dibujo, me interesa básicamente el procedimiento, el proceso. Entonces, es como lo que me interesa en esto es el mismo lenguaje, trabajar y pensar sobre el lenguaje mismo, del dibujo, de la pintura. Entonces, los medios de ese lenguaje y sus procesos y los procedimientos de su uso, es lo que me interesa, explorar, experimentar, a ver cómo se comporta una cosa con otra y cuando dominas varias cosas y he intentado dominar varios medios y varias técnicas precisamente para ello, ¿no? Para poder, pues, sacarle partido lo más posible, ¿no? Y conyugarlos de forma a sacarle partido expresivo, digamos. Lo que me interesa es eso, la expresión, el gesto que ahí queda registrado. Mi pintura no tiene trascendencia, digamos, no tiene referente más allá del cuadro o del poema o del libro o de la imagen que no es poco, pero no hay referencias, pues, externas, digamos. Lo que me interesa es lo que queda ahí, ¿no? El material y el plástico, ¿no? La plasticidad, digamos. ¿Y por tratar, con el tema de detenidas, tu uso de leónio y yo creo que en este cuadro, ¿no? Vamos, perfectamente. Es muy especial, muy original. ¿Nos lo cuentas un poco? Bueno, es un... uso el óleo... muy diluido, ¿no? Entonces, uso el óleo con la técnica de aquarela, casi, ¿no? Ya está, es esta mezcla, ¿no? De cosas. ¿Por qué no pintar, pues, con la técnica de aquarela, pero usando óleo? El óleo nos permite, pues, tiene un secado muy lento, ¿no? Aunque diluido seca más rápido, pero sí que el secado no es como una aguarela que haces un... un trazo y ya al minuto está seco, ¿no? El óleo no. Me permite, pues, empastar, me permite, pues, integrar cosas y darle al cuerpo, ¿no? Ser una cosa más espesa por camadas, como en la aguarela, o como la pintura mismo, la levadura, veladura es la técnica, pues, de... para ello. Y eso, me gusta la transparencia, ¿no? Los planos distintos, pero que saben, ¿no? Y me gusta que saben los procedimientos, no me gustan las cosas acabadas, muy... muy rígidas, muy... Yo creo que... que me gusta el registro fresco, ¿no? Espontáneo, que queda, pues, una cosa espontánea e... inmediata, digamos, perceptivamente hablando, ¿no? Estamos, como os decía, con Teresa Paralana Catalán, y le voy a preguntar un par de cosas generales sobre la exposición y volvemos cuáles por cuáles. Cuando tú has elegido las obras para esta exposición, ¿en qué has pensado? ¿Qué factor común tiene todas las ideas para que sean las obras de una misma exposición y no una serie de cuadros? Bueno, las obras que están, la mayoría, han sido pintadas para una exposición a propósito y una exposición que no se hizo. Con lo cual, he pensado que sería una oportunidad buena de exponerlas. Estaban ahí, pues, las pobres tiradas en casa y, bueno, he pensado que sería... Y, además, porque, como estaban pensadas para una exposición, tenían ya alguna coherencia. Entonces, pues, ha sido por eso. Perfecto. Esta exposición completa en la que estamos se denomina Cruce de Caminos. ¿Por qué Cruce de Caminos? ¿Qué significa para ti? Bueno, porque es una exposición conjunta con una compañera y, bueno, ha sido el título, ha sido ella que lo ha propuesto. Entonces, es como pensar en un encuentro, ¿no? Dos personas que tienen caminos distintos y, bueno, paralelos, vamos, hasta porque hacemos cosas muy distintas, pues, pues, de pronto, pues, los caminos se cruzan en una exposición. La idea es esta. Y es como un encuentro, no solo entre nosotras, ¿no?, pero nuestras pinturas y dibujos. Bueno, estamos ahora para ir al cuadro de mano, el Calle de los Ángeles. Y como lo que vamos a hacer, inmediatamente, se titula en el cielo vacío, nos ha preguntado en la importancia de los Ángeles. Lo que me va a traer ser una invitación. Bueno, el taller de los Ángeles no tiene nada que ver con el cielo vacío. El taller de los Ángeles es mi taller compartido en Lisboa, compartido con compañeros, pintores y dibujantes, y estaba localizado en el barrio de Anjos, en Lisboa. Se llama el barrio. Entonces, es como una broma. Es el taller de dos Anjos, que al español queda traducido el taller de los Ángeles, pero es una broma, ¿no? Bueno, es una vista, es un rincón, donde teníamos, pues, la librería, las mesas, y era como una zona común. Luego, compartíamos, era un espacio muy amplio, y compartíamos, pues, cada uno un rincón. Esta era la zona común, donde poníamos, además, nuestras pinturas en secada, o en proceso, porque algunas estaban ahí como inacabadas, esperando a que el autor se decidiera, o algo así. Entonces, están pinturas nuestras, las que estaban, vamos, y, bueno, es esto, están, pues, los pinceles, la lámpara, la aspiradora, lo que estaba ahí, pues, así se ha quedado, vamos. Algunos no, ya lo explicaré, pero algunos sí. Sí, sí. Seguimos en el mismo orden, en el que se dice la exposición, y tenemos el cuadro aquí. ¿No lo contás? Bueno, este cuadro es, a partir de una, de una imagen, que me ha quedado como, no repetitiva, pero recogente, de una película de David Cronenberg, que iba sobre dos gemelos, que, bueno, bastante, bastante siniestro el ambiente, compartían novias, vamos, ya no me acuerdo muy bien como, del guión, pero la imagen me ha quedado, pues, se ponían más o menos en esta disposición, en un pasillo muy oscuro, es la imagen que me ha quedado. Y la película iba de, pues, una cosa muy siniestra, como la maldad, ¿no?, encarnada, vamos, como, eso, la malignidad, ¿no? Muy Cronenberg. y, bueno, y entonces, pues, como que, la imagen, pues, me surgía, ¿no?, y decidí pintarla, pero, en un ambiente completamente distinto, en, pues, en paisaje, vamos, porque me gusta mucho el paisaje, y lo practiqué bastante, ¿no?, y lo he trasladado, pues, a otro punto. El título, Frágiles, pues, es como una elaboración de esta malignidad presente en la película, que me pareció que, pues, todas esas, son malos porque son frágiles, ¿no? Y, bueno, y la posición son, es de una, me parece, que evoca esa fragilidad, ¿no? Y, bueno, ha sido por eso, ¿no? Y, bueno, es como la presencia de la fragilidad que está por detrás de todo aquello. Bueno, vamos a ver la serie de cinco cuadros, el cielo vacío, y ya estuvimos hablando, ya estuvimos hablando, ya estuvimos hablando mucho, sobre la presencia, las técnicas, listas, el uso de materiales de carga, la enusión de coladas, la recogía, etcétera, y yo me atrevería a decir que, este espectáculo cuadro es un ejemplo perfecto. Pues me gustaría, si tienes que empezar, es por contarnos un poco, en general, el cielo vacío, y luego vamos a preguntar, por realizar los cuadros. Bueno, esta es una serie de cinco, ha sido pintada para esa exposición que nos hizo, y, bueno, regreso en ella a los elementos que suelo tratar, ¿no?, la figura humana, y la relación con, pues, entornos naturales, si quieres, el árbol, que es bastante importante, es como una imagen importante para mí, ¿no?, y presente en mi trabajo. Y, bueno, desde el punto de vista de la técnica, sí que es bastante representativo de lo que me interesa, ¿no?, y suelo tratar. Empiezo, pues, por la composición, siempre, el lienzo vacío, ¿no?, y lo trato como geométricamente. Luego, añado el dibujo, o, pues, el esquema en dibujo, y luego, empiezo a añadir el collage, el collage, que es la selección de, tenía un montón de, suelo tener un montón de periódicos, revistas, no sé qué que voy coleccionando, y elijo, pues, cosas que me, en ese momento, me despertan la atención, o me interesan, o me gustan, y, pues, lo plasmo en el cuadro, ¿no?, y luego empiezo a tratar, a tratar los fondos, los relieves, y, al final, pues, lo, es como, lo empasto, ¿no?, con las tintas, las ceras, que uso muchísimo las ceras, y, y, bueno, ese es el proceso normal de trabajo. Perfecto. Pues, tenemos que decirles que en esta intención, ¿no?, sabes que no puedo, lo que quieras preguntarte, por los cuatro elementos de comida, que está ahí, que me son las ceras de la mano, que no se da la mano, que no se da la mano, y tienes unas siluetas, y no es para que te semeas en el momento, pero, ¿tiene importancia, lo que te da la mano, ¿tiene importancia especial, las cuatro elementos en ese cuadro, bueno, bueno, el cómic, tiene importancia, en mi obra, y en mi vida, de toda la vida, ¿no?, me gusta muchísimo, soy muy aficionada al cómic, y, y lo uso bastante, en mi trabajo, no por ser cómic, pero es como una evocación de algo que es importante para mí, ¿no? Además, me da, pues, me permite, pues, decir cosas que, en pintura, y en dibujo, pues, formales, ¿no?, no permiten. Los cuadros están pensados, y este también, pues, desde el punto de vista, pues, conceptual, si quieres, están pensados como, normalmente, los pienso, que es, los ves desde lejos, o en la distancia, y tienes, pues, cosas evocativas de, una cosa un poco lírica, un poco poética, ¿no?, y te aproximas, y te encuentras con cosas, pues, bastante raras, o poco, que no tienen que ver con la apariencia, digamos. Siempre pienso, pues, en términos de, de nuestro pensamiento mismo, ¿no?, hay un enunciado, o un discurso, al público, al que Freud llamaba el manifiesto, ¿no?, el discurso, el pensamiento manifiesto, y luego, en ese pensamiento, y si lo analizas, te encuentras con el latente, y el latente, pues, son cosas inconscientes, cosas, pues, que lo componen, pero es como un, el manifiesto, es un arreglo, de eso. Normalmente, en el caso, pues, de Freud decía, que eran cosas, pues, inconscientes, pulsiones, agresividad, sexualidad, esas cosas que no son permitidas socialmente, pero están ahí, ¿no? Y entonces, es como una composición en que presentamos un manifiesto bonito, y agradable, pero están ahí. Y entonces, pues, integro, pues, por ejemplo, los cómics, o noticias, que están por ahí, si es... Sí, integro noticias, entre, integro normalmente, carteleras de cine, de programas de conciertos, hay cotaciones de bolsa, con números, bueno, las carteleras, los programas de conciertos, no sé qué, me interesan bastante, porque plásticamente, normalmente, son interesantes, pero también, porque hay una, alusión al tiempo, también, ¿no? Todo va de fugacidad y de permanencia, ¿no? Sí, depende de esto, el concepto de tiempo. Se podría pensar que con estas carteleras, quizás, el cuadro tiene, por así decir, la parte de estas carteleras, porque cada noticia pertenece a un día, a un momento, y se van, pero, ¿no? Tienes que pensar que a lo mejor lo que ven, lo que están deseas son mucho más útiles, pero también es decir que nada sucede fuera de un tiempo. Sí, es eso, y además, que nada, si una noticia es fugaz o fechada en su día, ¿no? si lo pones en un cuadro se queda para siempre, ¿no? Es como que la relatividad del tiempo, ¿no? Y del juego de la fugacidad con la permanencia, lo eterno, casi, ¿no? Entonces, pues, las noticias, hay noticias, pues, variopintas, cosas que me, normalmente, cosas muy irónicas, o muy de, me gusta divertirme, ¿no? Entonces, pues, hay cosas, hay una noticia por ahí que luego no me acuerdo y pasado tiempo lo descubro otra vez y, bueno, hay una noticia por ahí de un vagabundo que estaba, pues, revolviendo basura, se ha encontrado restos humanos que al final no eran humanos, eran de pollo, no sé qué, la calle cortada en el centro de Madrid, o sea, fue una enorme y me da, me dio, pues, me pareció divertido, ¿no? Y lo he plasmado ahí. O sea, son cosas que no no significa que el cuadro tenga esa temática. Son como nuestras vivencias que forman nuestro pensamiento desde las cosas más elementares y tontas de la vida hasta que no te das cuenta siquiera, ¿no? Pero sí que te forma pensamiento y discurso y tu personalidad y tu expresión, digamos, ¿no? Bueno, este es como un negativo de los demás, ¿no? Está tratado como un negativo de foto, si quieres, ¿no? Si miramos la foto, pues nos salen los colores, pues, las figuras y la forma negativa por detrás y aquí sale a través, digamos. y lo he hecho pues con el mismo proceso. Normalmente, normalmente, casi siempre, solo uso colores primarios, los tres colores primarios, que a mí mi paleta es muy reducida, todo es muy reducido. me gusta la síntesis. Entonces, uso los tres colores primarios y el negro. El negro normalmente lo hago mezclándolos, ¿no? A proporciones. Y aquí, pues, la preponderancia es del negro, claro, y luego saco las formas al revés, ¿no? El blanco sobre negro que está hecho pues con ceras, pintura también, pero básicamente ceras. El cielo vacío muero. Bueno, seguimos con la temática, ¿no? Y es como de la noche, del negro, ¿no? Un amanecer, o sea, unos colores muchísimo más bastante color, pero más ténues, más esbatidos, digamos, que los demás, ¿no? Hay partes del día distintas aquí. Yo trabajo como, pues, normalmente dibujo todos los días casi, ¿no? Tengo un diario gráfico donde apunto en dibujo, claro, y luego voy sacando imágenes de mi diario gráfico y hago registros, pues, a momentos distintos del día muchas veces y esta serie que va sobre tiempo también, pues, evoca también momentos distintos del día. Esto sería un amanecer, ¿no? Pues, las primeras luces del día. Seguimos con los colajes, pero en este cuadro lo que más importa es el trabajo de veladuras, ¿no? La pintura muy diluida y luego muchísimas camadas distintas, el goteo, que me gusta trabajar muchísimo con goteo cuando toca, claro, y bueno, en este cuadro está hecho por camadas de tinta y veladura suele llamar la técnica. Y vamos con el último cuadro de la serie que el cielo vacío siempre. Bueno, es un poco lo mismo, pero sería, pues, a mediodía, digamos, una luz más intensa a mediodía. Y se nota el trabajo con veladura igual, el colaje, además, el colaje, pues, en este caso es español exclusivamente. Esta serie ha sido pintada en Lisboa y en Madrid, con lo cual tenía, pues, periódicos del día, pues, de los dos sitios y lo he integrado, ¿no? Y estaba entre dos mundos, porque estaba viviendo en Lisboa, pero a ratos en Madrid, o sea, estaba en época bastante de transición de mi vida misma, ¿no? Y, bueno, se nota, pues, igual, la veladura, la preparación del soporte, que para mí es un medio también, el soporte suele ser pensado como un soporte, pero para mí es un medio, lo preparo para que contribuya a la expresión también. Y aquí se ve bastante nítido eso. Perfecto. Te voy a preguntar, no sé si voy a ser capaz de hacer una parrogramica. Si vemos una serie completa, empezamos con el cero vacío uno, y para los que no no hay una moneda de la expresión, el cero vacío dos, el cero vacío tres, cuatro y cinco. Parece a mí una progresión de lo muy complejo hay una progresiva sin definición. Sí. Entendiendo como debiendo entender que la colombia somos signos de lo natural, yo casi me debería decir que en este último cuadro domina por completo la naturaleza, mientras que en el primero, insisto, son los objetos que domina por completo todas estas relaciones fluideales con las otras de las personas más grandes. ¿Los están en el cero vacío o es una roca? No, no es, es como lo he pesado otra vez el tiempo, ¿no? Es como un acercamiento progresivo y es como 24 horas. Ahí empezamos por la tarde, ¿no? A mediodía, digamos, un color muy fuerte y va atardeciendo la noche al día siguiente, pues, la mañana y aquí otra vez el mediodía. ha sido pensado así y ha sido pensado pues que empezamos con un alejamiento del tema, digamos, y nos vamos progresivamente acercando hasta que nos, el tema es lo principal, digamos, y entonces hay como un close-up sobre el árbol, ¿no? Ahora estamos con un cuadro que no pertenece a la serie y que se llama Faunas. De este cuadro se dio algún secreto pero bueno, porque saco por el momento me llama la atención la ley de los ángeles ya hemos visto que no, que solo es una calle, pero el cielo vacío, los faunas que son mitológicos. ¿Tiene algún papel logístico en tu pintura? Normalmente no. Este cuadro la idea ha sido y el título es una simplificación a partir de un libro de un autor portugués que se llama Anda un faunus por los bosques y el título y el libro es como una novela policiaca pues pasada en el interior de Portugal bastante divertido hay faun hay las chicas de la aldea son asaltadas y atracadas y no sé qué en los bosques cercanos a la aldea y entonces la gente pues empieza a investigar quién es qué puede ser y tal y entra el clero y el clero pues la doctrina del clero se divide entre el diablo y los faunus o sea algunos van a sacar pues la mitología antigua para explicar el problema que tiene ¿no? y el libro pues va de eso y ha sido pues como aquí están los faunus son estos y bueno es una imagen del libro digamos que me ha quedado del libro ¿no? siguen los árboles los bosques me gusta mucho pintar los bosques los bosques mirar la luz observar pues como se comporta ¿no? en un bosque denso luego pues cosas acuáticas normalmente también y luego pues el trabajo normal de en este caso no hay colaje hay reserva que se llama cuando pues lo reservas una parte del cuadro en la que no pintas por encima y lo dejas como el fondo aparezca ¿no? y y bueno trabajo normalmente siempre como modelo en las figuras humanas normalmente pido a un amigo a una víctima vamos pobre que pues que se ponga en en esto en aquella postura ¿no? lo registro normalmente dibujo o fotografio y luego trabajo pues a partir de modelo ¿no? porque una sesión de modelo pues es en vivo es un fastidio para el modelo ¿no? entonces pero me gusta trabajar con gente y y bueno es un díptico soy muy pragmática normalmente y soy muy pragmática pintando ¿no? y es un díptico porque trabajo muchísimo con dípticos con series con fragmentos digamos de una cosa más grande ¿no? me gusta trabajar así y es un díptico que está en este caso pues enmarcado porque ha estado expuesto y me obligaban a exponer con marco entonces está enmarcado pero se podría sacar el marco y exponerlo o colocarlo pues con con hiatos ¿no? con intervalos espacios ¿y el secreto que te iba a sacar? ¿quién es el módulo? en este caso es Miguel dos Migueles le he sacado las fotos y acabamos con tres miniaturas en realidad un cuadro de tamaño normal pero como estos cuadros son más en la generación de proporciones me da programar estas miniaturas vamos a hablar de los tres e intentaré ir superponiendo una reproducción de cargos y vamos si te parece Teresa de arriba a abajo y tenemos el primer cuadro que se me acaba de ver el nombre despidos de ruas bueno hay que comentar que esto es una serie también son tres de una serie de doce y que son ilustraciones son dibujos pero ilustraciones de un libro de poesía de una autora portuguesa que es Carla Delgado y los títulos son sacados he elegido poemas era un libro ¿no? he elegido poemas a los que pues dedicar un dibujo y he elegido los poemas y el dibujo se ha quedado con el título del poema o algún verso del poema ¿no? entonces no son títulos míos digamos hacen referencia directa al poema al que estaban pues destinados ¿no? y además hay título aquí por ejemplo suicidariamente no existe en portugués ¿no? es un ¿existe? ¿en caso de él existe? es una palabra prácticamente sin usar pero exactamente lo habías explicado como es bueno a lo mejor existe en portugués pero no se usa es como una libertad de los poetas ya sabemos como son ¿no? y bueno en este caso pues despidos de ruas significa despojados de calles ¿no? es como y el poema evoca pues lo privado ¿no? el espacio de intimidad el despojo de lo público ¿no? de la de la apariencia que damos en público de las exigencias que tenemos pues cuando estamos en público en calle ¿no? socialmente entonces es el espacio de intimidad y de privacidad digamos y mejor que una pareja pues me pareció pues que el poema lo evocaba ¿no? está trabajado pues es pluma el dibujo a pluma con pastel y y ceras ¿no? pero bueno básicamente es dibujo de línea a pluma Muy bien ¿y qué recueltas de suicidario? Lo mismo hace hace referencia al poema ¿no? y y el poema iba de pues un tío es un poema de amor y un tío que pues en la punta de su cigarrillo que está fumando aquí y tenemos el fuego y tal en la punta de su cigarrillo pues concentraba el mundo algo así ¿no? y alguien suicidariamente se acercaba a él que sería yo creo que un manipulador o una figura bastante siniestra ¿no? y vamos por aquí entregar integrado con colaje pues el manuscrito de ella ¿no? y luego pues el probride como el poema ¿no? se concentra todo al al cigarrillo este del hombre el último con un título precioso que posiblemente se introduce en el castellano vamos a decir eco es el silencio pedir eco es el silencio pero los portugueses es el vertuoso tenéis un verbo específico para pedir eco eso es es provocar el eco ¿no? y y bueno aquí tenemos pues las ceras el dibujo a pluma igual como estos y el colaje integrados ¿no? para ecoar el silencio que mejor que las piedras ¿no? me encantan las piedras los árboles las piedras son otro elemento recorrente de trabajo ¿no? entonces pues como es un campo de piedras una playa con piedras algo así ¿no? y y bueno es lo que evoca el tema de ecoar o producir o apelar al al eco del silencio ¿no? que silencio que siempre es un privilegio de los los cuadros gracias gracias muchas gracias te agradezco sí me ha encantado gracias y ahora hemos hecho toda la entrevista te voy a hacer la pregunta que no te esperas ¿qué pregunta te hubiera gustado que te hiciera hazte la tu misma y contestarás ¿qué pregunta más difícil ¿no? una pregunta que no me hicieras yo creo que las has hecho todas las que me preguntarían a mí hemos hablado de las técnicas del formato pues no ha quedado yo creo que el porqué de pintar por ejemplo ¿no? es una pregunta muy habitual la gente pregunta ¿no? y no tiene como una respuesta es un poco pues ya lo he dicho soy muy curiosa me gusta pues buscar cosas unirlas hacer ligaciones entre cosas que a lo mejor no las tienen y me da un goce muy grande el proceso ¿no? me gusta mucho pintar el acto de pintar ¿no? es como pensar pero en actividad estás moviéndote además es como casi una danza ¿no? te alejas vuelves no sé qué estás el rato todo moviéndote y es una cosa que me gusta mucho ¿no? y bueno creo que sería la pregunta que normalmente la gente hace y que no no has hecho ¿no?